Pero el tema es, a ver, tenemos que llegar juntos, no amontonados, y tenemos que llegar para cambiar, porque juntos, por estar juntos, no sirve. Entonces, para que esto funcione... Pero, Paula, esa es una discusión sañada. Ustedes han informado parte de una lista, y juntos por el cambio no arranca ahora. Pero tenemos que hablar, volver a hablar de valores. Estamos a favor o no de decir cuántos empleados tiene cada legislador. Estamos dispuestos a hablar de la utilización de las cámaras. Pero estás en contra de la testimonial y fuiste en una lista con alguien que fue testimonial. Después de que yo fui en la lista. Y di la pelea desde adentro. Y perdí la pelea y ahora la quiero volver a dar para ganar la pelea. Por eso digo, pero se puede volver a dar y si se la pierde, van a seguir acompañando los que pierdan, quien sea. El día que nosotros ganamos las PASO, Sebastián Burga se pone en contacto con Germán Alfaro. Va a decir, bueno, a ver, de acá adelante, ¿cómo seguimos? Y no se pudo seguir juntos, pero no se pudo trabajar juntos. Nosotros estábamos dispuestos a trabajar y decir, bueno, vamos a trabajar juntos. Entonces, me parece que, y aparte, pasaron cosas. O sea, como Ramiro lo ha dicho al principio, han pasado cosas después de las PASO. Sí, pasaron cosas. En la casa de Murga hicimos una lista acordada por Mariano, Roberto, Silvio y yo. Y a las 48 horas desarmaron esa lista. Pero no por nosotros. Pero entonces dejemos de hablar de los... Digamos, vos, digamos, miremos, mirá, a ver. Pasaron cosas que fueron agraviantes. Pero, pero, Paula... Y a nosotros nos dijeron que eran las reglas de las políticas. Para nosotros esas reglas de las políticas no son las reglas de las políticas. Yo acepto todas las discusiones, todas. Son válidas porque este espacio, aparte, como hombre del radicalismo, que es un partido horizontal, es profundamente democrático. Acepto todo. Lo que no acepto es discutir cuestiones pre-fundacionales. Este es un espacio consolidado, donde ustedes se suban en una lista que encabezaba Roberto y Mariano. Nosotros competimos con Silvia, Germán, con Ramiro. La gente votó. No hay una definición contundente en el resultado que diga hay un liderazgo absoluto de un sector por sobre otro. Creo claramente que hoy, desde el radicalismo, por lo menos en la visión que tenemos, el que conduce este proceso de nuestro espacio es Roberto Sánchez, que tiene una excelente imagen, hizo una muy buena elección y, digamos, gestionó el municipio de Concepción de una manera eficiente. Y desde el PJS, Germán Alfaro, que fue la otra lista ganadora o la otra lista que impuso sus candidatos y eso votó la gente. Ahora, el cómo seguimos, eso no significa que el tema está cerrado y que creo no puede tener legítimas aspiraciones de conducir el proceso, como vos lo decís. Tendremos que discutir la forma, discusión que se está dando también en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y con la impronta tucumana tendremos que ver nosotros en una provincia difícil, donde no tenés regla de juego electoral, el armar una interna, sin riesgo a que el oficialismo se te cole en esa interna, ojalá se votaría las PASO, nos resolvería absolutamente todos los problemas, va con cada uno... Tiene el mismo riesgo que tener las PASO y es un buen sistema, no tenemos que tener miedo. Yo estoy a favor de las PASO. Creo que hubo un sistema en ese sentido y que fue virtuoso, comparto con lo que decía José recién, fue virtuoso porque muchos partidos, muchos referentes participaron y muchos tomaron visibilidad. Claro, de ustedes cuatro, de hecho tres de los cuatro, claro, vos no fuiste candidato, fueron candidatos en ese interno. Tomaron visibilidad. Desde nuestra concepción, sí, tenemos que ir aceptando que hay dos que han picado en punta y que crecen y cumplen cada uno a su modo un rol opositor. Germán se para en el ring con su impronta y lo desafía al gobierno provincial permanentemente. También tengo expectativas de que va a haber un consenso. Hoy sería bueno yo poder decir que el candidato va a ser del PRO como acá Paula habla de Sebastián. Yo creo que mi espacio va a poner muchos candidatos de intendente de Juntos por el Cambio. Siempre hablando de un candidato. ¿Sabes qué te agregaría, Ramiro, si me permitís? Porque los conozco a los dos. Sí. Tanto Roberto Sánchez como Germán Alfaro. Si mañana aparece una figura que nos garantiza a nosotros acceder a la Casa de Gobierno y sacar a esta gente que ha hecho un desquicio de Tucumán, yo no tengo duda que todos vamos a acompañar a eso. ¿Están seguros? Yo no tengo duda. Ahora, es muy poco probable que eso ocurra porque la política es previsible. Hoy tenés dos figuras que han sido legitimadas por el voto de la gente y una tercera figura, o un dirigente como Sebastián, que manifiesta su voluntad de participar. Sí voy a decir que vamos a tener que tener gestos, y en eso sí nos vamos a poner a prueba, gestos inteligentes en los armados, porque las transformaciones profundas vienen de los legislativos. Y muchas veces acá los referentes y los partidos van a tener que decir que no a compromisos con dirigentes porque vamos a tener que sumar legisladores.